Música Hoy salimos a probar esta Bacol VT4 Ya llevo un par de kilómetros como siempre con ella hasta este punto Y me gusta ir comprobando cositas antes de empezar el vídeo Y bueno, hay un par de puntos que no me han gustado de la bici Por ejemplo, el guardabarro delantero No llevo nada que el soporte central ¿Veis cómo va? En algún momento va a ir tocando Y como encima es metálico, pues vamos a llevar un cascabeleo si vamos por los sitios bacheados Si vais por asfalto, ningún problema Yo se lo quitaría Y si queréis llevarlo, buscad uno de los que son un poquito más largos Para que no os manchéis vosotros ni manchéis toda esta parte de la bicicleta Y que os vayáis sujetos a los tornillos delanteros ¿Vale? Hemos visto ya varios de esos en el canal En fin, no me gusta Y otra cosa que puede ser beneficiosa ¿Vale? Es el plato Ya han puesto un plato bastante pequeño en relación a ser una llanta de 20 El desarrollo trasero es el mismo Pero en el delantero, si os fijáis El plato es mucho más pequeño Que estamos acostumbrados Puede ser beneficioso si vivís en zonas de bastante pendiente Porque os va a ayudar muchísimo Vais a tener que hacer menos esfuerzo a la hora de subirla Pero a la contra Si la podemos delimitar y queremos correr mucho más Pues el desarrollo se va a quedar cortísimo Porque ya los otros platos muy grandes se quedan cortos Pues esta, más todavía Así que nada El resto, muy bien Batería integrada en el cuadro Es diferente Está bastante bonita esta bici Y luego, pues bueno Para los papis que quieren llevar a los niños detrás En el porte equipo Y todas esas cosas Mejor una bici de cuadro bajo Para la gente que Bueno, gente más mayor Ya que le cuesta más trabajo levantar la pie A la hora de subirse la bici y todo eso Pues también mucho mejor Y la bici Luego tiene cositas muy buenas Como que en el momento que empezamos a pedalear Reacciona el momento enseguida y sale Aunque estemos en el punto uno Enseguida empieza a empujar Cosa que está muy bien No os creéis que sale disparada Pero ya empieza a empujar Y os ayuda ya desde el segundo cero Y bueno, el resto lo conocéis Más o menos Todas las mismas bicicletas Igual Con esa horquilla y estas ruedas Pues la bici es súper cómoda El asiento que lleva también es muy bueno Y bueno, vamos a probarla Como veis llevamos la pantalla pequeña Esto ya lo viste en el vídeo anterior Donde la montamos Así que Vamos a salir A probarla Vamos a ir a las pendientes Vamos a hacer el mismo recorrido Que hacemos con las demás Y vamos a ver Las pendientes aquellas fuertes Si con una bici Con un motor de 250 Que bueno Ya lo dije en el vídeo anterior Es totalmente legal esta bici Lo único que tiene El acelerador ¿Vale? Que es muy fácil Con un tornillito por aquí debajo Lo soltamos Le ponemos la bolsita Que siempre os he dicho Lo metemos dentro Y lo guardamos Si queremos ilegales al 100% Vamos a ponerlo en el 1 Y salimos a probar A ver Que tal va Esta Bacol VT4 Que seguro que no lo va a defraudar Bueno pues limitado Nivel 1 Pues ahí veis 9 10 9 10 Ahí podemos ver La potencia Que está ofreciendo el motor En la barra esa de abajo ¿Veis? Cuando crece Es porque el motor Está ofreciendo más fuerza Y cuando baja Porque está trabajando menos Nivel 2 Ahí se nota El empujón que pega Habéis visto la barra 14-15 por hora Nivel 3 16-17 por hora 18 19 Nivel 4 22 Y nivel 5 Pues hasta 25 Y a 25 Ahí cortabéis Vale Pues vamos a deslimitarla Vamos a ver ahora Lo que hace deslimitada La dejamos que baja a cero Vale Más o menos Ahí tenemos Speed Esta pantalla Si os recordáis en el vídeo Es muy sencilla Y además Solo dejo hasta 41 Vale Apagamos Volvemos a encender Listo Ya está deslimitada Ahora Nos vamos a probar En el nivel 1 Seguimos igual 11-12 Aquí no va a cambiar nada En los niveles bajos Bueno Bueno ahí Un pelín más 15 Nivel 3 16 17-18 Nivel 4 22 Y nivel 5 Y nivel 5 Lo que yo os digo Que falta desarrollo El desarrollo es muy corto Esta bici puede andar Perfectamente con este motor Hasta 35-38 Más o menos Y con el desarrollo Que llevamos Nada Ya habéis visto Que no pasa de ahí Yo os digo eso Si vais a hacer Este tipo de rutas Y queréis esta bici Yo le pondría Un plato más grande Los piñones no No hay que tocarlos Pero un plato De 50 48-50 dientes Mínimo Pues ya estamos En nuestro punto de referencia Al cartelito De siempre Y vamos Para arriba Ya empezamos a subir Voy a subir Un par de piñones Para no hacer Fuerza Yo quiero que el motor Trabaje y haga A ver lo que hace Vale Si le bajo un punto ¿Veis? Ahí va Vamos con bastante pendiente Y ahí va el motor subiendo Aquí tenéis que tener en cuenta Que este es un 250 puro Que no hay mucho más Que rascar Y bueno Estamos subiendo Una pendiente Bastante fuerte A 15 kilómetros por hora Ahí estáis oyendo El guardabarros Tal y como he dicho antes Cuando pillamos una piedra Un bache gordo Pum Toca Y hace ruido ¿Veis? Yo voy sin hacer esfuerzo Solamente moviendo los pedales Y subimos constantes A 15 Si le ponemos el acelerador A ver Si sube más Ahora se estabilizará Y ya está empezando a empujar A ver Lo que hace con el acelerador Pues igual 15 15 15 Lo veis Subiendo pendiente Fuerte Con el acelerador A 15 Vale Si le bajo algún piñón más A ver Si le bajo algún piñón más Con lo poquito Que le voy ayudando yo Pues ya la velocidad sube Pero vamos Que sin hacer fuerza No te vas a quedar tirado Subiendo pendiente ¿Vale? Y ahora vamos a ir a la otra A la gorda A la dura de verdad A ver A ver qué es lo que pasa allí Bueno Ahí estamos llegando ya A la subida Vamos a subir un par de piñones Porque esta Llevar el plato tan pequeño No le hace falta subir mucho más Y vamos para arriba Vale Ahí veis que aquí ya 11 12 Sube la pendiente Si subimos un piñón Lo que pasa es que al subir el piñón Perdemos velocidad Y ya después cuesta recuperar Bueno y ahora vamos a tirar de freno Aquí no hay freno hidráulico Pero es que es una bici económica Y no hay freno hidráulico Pero mirad Frenar, frenamos Igual Lleva frenos de disco Con cable ¿Vale? Pero La frenada no es la misma Que un hidráulico Está claro Pero por eso No quiere decir que vaya a quedar sin freno Lo único que Sí que Vosotros Pues vais a tener que apretar más Que si llevara ahí un freno hidráulico Estamos hablando En situaciones de estas En una situación normal Llaneando Tú le tocas el freno Y te vas a quedar clavado ¿Vale? Así que nada Vamos de vuelta Y acelerador La saco Como siempre Vamos de vuelta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues ya habéis visto el funcionamiento y con estas vistas del campo de mi tierra, mirad que olivos tenemos por aquí también y que campos de alcachofas. Pues nos despedimos con esta Bacol VT4, motor 250, totalmente legal, con batería integrada y que ya sabéis, yo según que recorrido le metía un plato más grande y le quitaba el guardabarros delantero que no vaya ahí cascabeleando. Por lo demás, perfecta. Una bici súper cómoda. Como veis, esta distancia que es a la que me refiero es un poquito más larga de asiento al manillar y nos hace que vayamos más cómodos. Espero que os haya gustado el video, que haya servido de ayuda a la hora de los que queréis comprar alguna bici de estas. Y como siempre, pues esperar que estéis todos muy bien, que paséis una buena semana y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.